Gracias diputada presidenta, muchas gracias a la mesa y a mis compañeros y compañeras diputadas. Yo solamente quiero hacer un llamado y un reconocimiento. En primer lugar, un reconocimiento a los 11 ayuntamientos ya legalmente instalados en nuestro estado, que se ve que todos van a iniciar, están iniciando con ganas, con determinación. Y el llamado es para recordarles que existen hombres y mujeres capaces en los 11 ayuntamientos, que sin lugar a dudas estarán acompañando a los y las presidentas municipales. Pero que no olviden el artículo 51 bis, segundo párrafo de nuestra Constitución. Esto se refiere a que tendrán que haber paridad en los nombramientos. Que haya igualdad entre hombres y mujeres en los espacios de dirección. Me queda perfectamente claro que no todos los espacios han terminado de ser ocupados. Pero hago un llamado para que se respete el mandato constitucional y se seleccionen a los mejores hombres y mujeres en la integración de los espacios de la administración pública. Porque hoy nuestra Constitución ya no lo establece como una facultad, sino es una obligación. Muchas gracias, es cuanto. Gracias. Gracias.